Mientras los pobladores de barrios Loreto y Santa Ana, el Pedregal, ubicados en el cantón Machachi, en la provincia de Pichincha, han participado también ya de los simulacros de evacuación. En esta jornada se puso a prueba el sistema de alerta temprana instalada en la zona. Veamos detalles. Suenan las alarmas y a partir de este momento la tranquilidad y la organización comunitaria son claves para afrontar una mayor actividad eructiva del volcán Cotopaxi. Son pobladores de los barrios Loreto y Santa Ana del Pedregal, ubicados en el cantón Machachi, quienes en este ejercicio conocieron qué hacer y cómo actuar al momento en que las autoridades lo determinen. Fabián Toapanta vive y se dedica a la ganadería en la zona. Simulacros como estos, él los considera valiosos. La verdad, primera vez en esto que nos pasa aquí en el sector Pedregal, por parte del Cotopaxi, la gente está medio asustada, todo en caso que nunca nos ha pasado, pues no. Dirigentes comunitarios y barriales son claves al momento de actuar, pues guían a su gente y están pendientes de todos. Nosotros tenemos ya hecho un censo poblacional de nuestro lugar, entonces nosotros como directivos estamos en el punto de salida ya contabilizando las personas que salen o si alguno falta para llegar a este punto seguro. Al momento de dar la alarma, los organismos de socorro deben llegar a este punto, que es una zona segura, en un máximo de 15 minutos. Cruz Roja, militares, estarían ya en el punto seguro, ya contabilizando todo lo que es las personas que llegan al lugar. Para una reacción eficiente, el gobierno autónomo descentralizado de Mejía invirtió más de 71 mil dólares en la implementación de un sistema de alerta temprana, consistente en la instalación de alarmas y cámaras que permitirán desde el Centro de Atención Ciudadana de Mejía dar la orden de evacuación. El sistema netamente consta de cuatro bocinas, que es un aproximado de 120 decibeles que puede llegar de sonido. Adicional a eso consta con una cámara de videovigilancia, la cual nos ayuda a verificar cómo están saliendo la gente, si salen en vehículos, motos y hacia dónde se dirigen. Adicional a eso, nosotros hemos colocado una cámara de videovigilancia en el sector del control norte, que tenemos una vista directa hacia el volcán Cotopaxi. Acciones como estas se realizarán en esta zona en los próximos días, en horas de la noche. En Machachi con imágenes de José Luis Rodríguez y Johnny Acosta, Javier Ceballos, Ecuador TV.